Bien, señoras y señores, cientos de estudiantes protestaron junto a algunos de sus padres y dirigentes comunitarios exigiendo que sea repuesto en su cargo el director del liceo a Mauri Germán Aristo en el sector Agualoc en Santo Domingo Este, quien según empresaron fue sustituido de manera abusiva e injustificada. Los manifestantes sostienen que Rodolfo Moreno Peralta se hizo cargo del viejo liceo cuando nadie quería hacerlo debido al estado de abandono en que se encontraba y que ahora como se inauguró un nuevo local lo degradan de manera atropellante. Porque hasta sin funciones lo han dejado. La verdad es que, como dicen, si se comió el hueso debe comerse la masa también. Ese es un dicho popular en República Dominicana. Vamos a ver una historia que tiene que ver con el asunto de los empleos. Si hay 3.000 personas, hay 200 empleados. Que todos somos chiriperos. Que a esa limón salen y nos hagan la chiripa. Luego del impacto de la pandemia del COVID-19, uno de los grandes desafíos ha sido la recuperación de miles de empleos que se perdieron. Situación que ha golpeado significativamente, sobre todo a la considerada clase media. El gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio, ha manifestado que República Dominicana está en su mejor momento en generación de empleos. Sin embargo, esta afirmación contrasta con el sentir de ciudadanos que hoy aseguran están desesperados por no tener una entrada fija que mejore su situación económica. Aquí hay gente que se levantan en la mañana y no tienen un chocolate, un pan, para desayunarse. El llamado chiripeo ha tenido un repunte. Así lo explican quienes se han visto obligados a recurrir al trabajo informal para poder sostener a su familia. Mira, me fui ahora a comprar el medicamento a mi madre, para la presión y todo, de chiripeo, chiripeando. Porque tú vas a buscar empleo, no te lo dan, si no tengo un padrino adentro ahí, no tiene empleo. Todo el mundo está vagueando, chiripeando, donde aparece la cosa, porque no hay empleo. No le están dando empleo a nadie. Según los datos del Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria en República Dominicana 2021, revela que el número de parados pasó de los 273,922 en el 2020 a los 362,954 desempleos en el 2021. En cuanto a los datos porcentuales, la tasa de desempleo pasó de 5.8% en el 2020 a 7.4% en el 2021, lo que se traduce a un crecimiento de 1.6%. Realmente no se ha recuperado. Y lo que se vive aquí en el país es un monopolio, porque si tú no tienes cuña, lo mismo de siempre, tú no consigues trabajo. De acuerdo al propio informe, la recuperación de puestos de trabajos se ha dado mayormente en la informalidad. Ciudadanos piden al Gobierno General Políticas de Promoción de Primer Empleo y cumplir con el 80% de mano de obras dominicanas en las empresas. Gracias. 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 Gracias.